Señor, póngase una mano en el corazón y la otra levántela. Y repita conmigo, aleluya, esto que he estado escuchando por varios días, aleluya, en ese lugarcito donde me meto. Mi alma lava la gloria de Dios. La decisión está tomada. Esta mujer está decidida a seguir a Cristo. Esta mujer está decidida a viajar con Cristo. Esta mujer, aleluya, bendito Dios, le guste a quien le guste, aleluya. Voy a seguir adelante, pero con mi Cristo. Mi alma lava la gloria de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La decisión está tomada en tu corazón. La decisión está tomada en mi corazón, aleluya. Por eso es que le digo, póngase una mano en el corazón. Esa decisión no la puede tomar cualquiera por usted. Usted no puede decidir por la que está a la derecha. Usted no puede decidir por lo que está a la izquierda. Eres tú que tienes que tomar una decisión con Cristo, Jesús. Eres tú que tienes que decir, aleluya. Voy a agarrar mi carga y voy a caminar con Cristo. Y voy a caminar con mi amado. Porque sé de dónde el Señor me ha sacado. Y ahora, ¿dónde me tienes? Y lo que me ha prometido, ay, alabasaya. Es que no es cualquier cosa que nos ha prometido. La alabanza decía, vámonos a Canaján. Vámonos a Canaján. Vámonos a Canaján. Es que vamos para Canaján. Es que vamos para Canaján. Mi alma alaba la gloria de Dios. A ti no te han prometido que te van a regalar una casa. A ti no te han prometido, aleluya, que te van a regalar un auto. Dios te prometió salvación y vida eterna. Y es por lo que estamos luchando. Es por lo que estamos luchando. Prosiguiendo el blanco que es Cristo Jesús. Si pudiéramos despertar nuestros ojos espirituales, abrirlos. Y dejáramos de ver tanto para abajo. Y viéramos más para arriba, aleluya. Pudiéramos contemplar, aleluya, bendito Dios, esas calles, esos mares. Esa cena que mi Cristo nos tiene, alabado sea Dios. Pudiéramos contemplar las cosas tan hermosas, aleluya, que nos deparan ahí arriba. Pero no, estamos viendo mucho abajo. Estamos viendo, aleluya, bendito Dios, quien no me habla, quien no me comprende, quien no me saluda. Sacúdete el polvo, hombre, y camina. Camina, aleluya. Un pueblo aniñado, un pueblo llorón, alabado sea el nombre de Dios. Un pueblo que por cualquier cosita, calentura y media, ay, aleluya. Queremos dejar esa salvación tan grande. Queremos dejar mi alma, alabala, la gloria de Dios. Y yo me gozaba con los cantos, aleluya. Bendito Dios, el canto que decía, no retrocedas, no seas cobarde. Y yo decía, Señor, nos estás hablando. Señor, estás hablando a tu pueblo. Señor, sacúdenos el polvo. Señor, sacúdenos lo que nos están molestando. Mi alma, alaba la gloria de Dios, aleluya. Que cuando tú entres por esa puerta, sea para alabar al Señor. Que cuando tú entres por esa puerta, sea con un corazón, con convicción, aleluya. Que yo he decidido seguir a Cristo. Me tomen en cuenta o no me toman, yo voy con Cristo. Me saluden o no me saluden, yo voy con Cristo. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, me quieran echar para afuera. Yo me meto, pero me voy con Cristo. Ay, alay. Oh, canda, alabaquía. Me voy con Cristo. Yo estoy resuelta. Yo estoy resuelta. A irme con Cristo. Aleluya. Mi decisión no depende de nadie, mi amado caballero. Mi decisión no depende de nadie, mi amada hermana, mi amada jovencita, mi amado niño. Mi decisión no depende de nadie. Estamos resueltos. Hay un pueblo resuelto en esta hora. Hay un pueblo decidido en este momento. Hay un pueblo decidido. Decididos, aleluya. A volar con Cristo Jesús. Para el que se pierde, aleluya, jamás te va a entender. Porque bíblicamente esto es locura para los que se pierden. Pero para los que están decididos es poder. Es poder de Dios, aleluya. Así que ese poder me mantiene. Así que ese poder me vivifica. Así que ese poder me hace seguir hacia adelante. Cuando estamos decididos, hermano, aleluya, no nos vota cualquiera ni cualquiera. Porque la palabra a mí me dice, ¿quién os separará del amor de Cristo? No dice qué. Dice quién. Dice quién. A ver quién, aleluya, bendito Dios, hace desistir de su fe. A ver qué matrimonio destruye. A ver qué vida destruye. A ver qué pastor, aleluya, bendito Dios, hace caer. Aleluya. Aquí no solo vienen cristianos, aleluya. También vienen hijos del diablo a congregarse. Mi alma lava la gloria de Dios. Porque el que no le sirve a Cristo, aleluya. E hijo del diablo, alabado sea Dios. Hay gente que no le agrada, le ofendemos los sentimientos. Le tocamos el callo del pie. Cuando hablamos y decimos, aleluya, si tú no estás, aleluya, en compañerismo con Cristo, el hijo del diablo. Cristo lo dijo, si Él lo dijo, está el tripulado en la palabra. Ahora, aleluya, hiciste el tripulado en la palabra, trague duro, pues. Afírmese, aleluya. Afírmese, aleluya. Róncale tratos al diablo. Y haga contrato con Cristo. Aleluya. 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 Esta decisión no la toma cualquiera. Hay mujeres amenazadas, hermano. Que el marido amenazándolas decide, yo, ay, guau, él, pues. Yo, tú, Cristo. Hay hombres amenazados. Decide, o el trabajo, o Cristo. Hay jóvenes amenazados. El estudio, o Cristo. Alabado sea Dios, aleluya. Por lo resueltos que decimos, a mí no me interesa. Mi Cristo vale más que tú. Mi Cristo vale más que el trabajo. Mi Cristo vale más que el marido. Mi Cristo. Ay, gracias, hermana. Mi Cristo vale más, aleluya. Bendito Dios. Porque la palabra a mí me dice, que el que ame más, aleluya, a un padre que a Dios no es digno de él. Que el que ame más a un hijo que a Dios no es digno de él. Que el que ame más, aleluya, a un esposo que a Dios no es digno de él. Que el que ame cualquier cosa del mundo antes que a Dios no es digno de él. Aleluya. Porque el Señor no comparte su amor con nadie. No comparte su gloria. No comparte nada, mi Señor. No comparte nada. No comparte nada. Aleluya, mi Señor. Aleluya. Y si no me crees, váyase, aleluya, a San Mateo. Aleluya, bendito Dios. Mi alma alaba la gloria del que vive. A su nombre sea la gloria. San Mateo 10.37. Aleluya. Aleluya. Esa decisión es tuya. Eres tú que va a decir, aleluya, bendito Dios. En esta noche, aleluya, estoy resuelta. Yo voy con Cristo. A mí no me interesa lo que opinen de mi casa. A mí no me interesa lo que opinen. Aleluya. Donde sea. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y estamos, hermano. Y yo puedo ser la primera. Aleluya. No nos toquen los muchachos porque ahí usted conocerá la fiera que hay adentro. Mi alma alaba la gloria de Dios. No me toquese, muchachos. No hay alaba quien solaba. No me toquese, muchachos. Una vez nos decía un hermano, aleluya. Usted quiere conocer a una sierva endiablada. Regáñele el muchacho. Ay, a quien darabasai. A mí me gusta cuando el pueblo se queda tranquilo porque Dios está hablando. A mi alaba se, que en darabasai. Mi alma, estamos enamorados más del muchacho que de Dios. Ay, que en darabe, que en soleve. Ay, alaba, que en daraba. Dios está hablando. Ay, que en soleve. Dios te lo prestó, le puede quitar en cualquier momento. Amamos más, aleluya, a nuestra familia. Amamos más, aleluya, a nuestra madre y a nuestro padre porque nos enmudecemos, aleluya. Hay un tapón en nuestra boca cuando vemos que andan perdidos, aleluya. Y no le declaramos la palabra porque lo vamos a ofender en el corazón. Dile las palabras, por amor, que le estás hablando. Que viene juicio para la tierra. Viene juicio aquí, once leves. Viene juicio para la tierra, aleluya. Hacemos selección de palabras, hacemos selección de palabras, no hablamos de la fornicación, ni hablamos del adulterio. Porque hay algún paquete en nuestra familia, hay alguna persona en nuestra familia en esa condición. Háblele, hombre, aleluya. Dígales, aleluya, bendito Dios, que viene una condenación. Que el que, aleluya, no esté, aleluya, con Cristo, como debe de estar, se va a quedar. Muchas cosas no las hablamos en este lugar. Muchas cosas las omitimos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hacemos esa selección de predicación para no dañar al pueblo. Es que no es que el pueblo quede dañado, hermano. Es la verdad de Cristo. Y aunque sientan, aleluya, bendito Dios, que sea palabra dura. Cristo no da palabra duda. Cristo da palabra de vida eterna. A muchos se les prestan los púlpitos. Muchos salen a predicar en las calles. Pero hablan, aleluya, bendito Dios, más de amor. Pero déjame decirte que Dios habló de amor y misericordia. Pero también mencionó el Seol. También mencionó el infierno. También mencionó el Hades. También mencionó el lugar de tormento. Dios nos da la confianza y nos dice, predica. Pero por no dañar los sentimientos de nuestra familia, por no dañar, aleluya, nos empaquetamos, aleluya, la palabra y nos la metemos aquí en el corazón. Y está el Señor en la noche diciéndote, te di la oportunidad de hablarle a tu papá de Cristo. Te di la oportunidad de hablarle a tus hijos. Te di la oportunidad de hablarle a esa mujer rebelde. Y no lo hiciste, mi alma. Laba la gloria de Dios. Hay la oportunidad todavía. Está la oportunidad todavía, hermano. Es necesario, aleluya. El que ame, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y prosigue. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Yo no sé cuál es la carga que usted trae, aleluya. Pero tómela. Y yo sé que con Cristo usted puede proseguir adelante. Yo no sé cómo dentro por ese lugar, aleluya. Pero yo sé que Cristo es más grande, más poderoso, aleluya. Más fiel, hermano, que los que están allá afuera. Los que están allá afuera y los que están allá aquí adentro te pueden tirar un puñal por la espalda. Pero Dios, aunque tú le seas infiel, él permanece fiel. Y a él sea la gloria y la honra, aleluya. El que está resuelto, aleluya. El que está resuelto, le llamen, hermano, como le llamen. Le llamen Santulón, aleluya. Le llamen, hermano, Pentecosterra, Batarra, Batabla. Le llamen loca. Le llamen como le llamen, aleluya. El que está resuelto a servir a Cristo, le importa poco lo que diga el mundo. Llámeme como quieran decirme. La sangre de Cristo me limpió y me libertó. La sangre de Cristo hizo cosas más maravillosas. Así que si esta locura me mantiene viva, sigo con mi locura. Sigo con mi pentecostalismo. Sigo, hermana, aleluya, bendito Dios, en la santidad, Jehová. Sigo en las sendas antiguas. Sigo, hermana, aleluya, predicando que es necesario. Aleluya, bendito Dios, la santidad por dentro y también por fuera. Sigo queja, aleluya, bendito Dios. Porque eso no le agrada al pueblo. Y en casi todas las iglesias, este es el santo letrero. Santidad a Jehová. Igual apartarse para mi amado. Igual abandonar las cosas del mundo, aleluya. Y decir a las cosas del espíritu. Abandonar los frutos de la carne y decirle sí, aleluya, bendito Dios. Aleluya a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero yo aquí a todas, hermanos. Todos los hombres y todas las mujeres, los jóvenes. Nos vemos, aleluya, nos vemos, aleluya, con una apariencia santificada. Pero es que el problema no está en, aleluya, bendito Dios, como vengamos a la iglesia. ¿Cómo estamos pasando nuestro diario vivir afuera? Nuestro diario vivir en la tienda. Nuestro diario vivir en el trabajo. Nuestro diario vivir, aleluya, por donde nos conducimos. Ahí usted va a ver pentecostales rajatables en pantalones, aleluya. Ahí va a ver usted pentecostales rajatables en tacones, aleluya, bendito Dios. Ahí bota en el manto. Mi alma alaba, mi alma alaba, la gloria de Dios, aleluya. Y eso entristece a Cristo Jesús. Porque nos volvemos fariseos hipócritas, aleluya. Nos volvemos, aleluya, solo nos ponemos el traje de la iglesia. Pero allá afuera, aleluya, bendito Dios, no predicamos a Cristo con nuestros hechos. Aleluya. Es triste, hermano. Estoy decidida. La decisión está tomada para irme con Cristo. Es necesario, hermano, que haya una decisión en los corazones. Si usted no vino decidido en esta noche, Cristo te está hablando, aleluya, bendito Dios. Que deje toda esa pudrición del pecado, aleluya. Y te vistas de santidad. Y te vistas, bendito Dios, de Cristo en tu corazón. Y pongas la mente de Cristo. El corazón de Cristo. Aleluya. Aleluya. En tu interior, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios está cansado de una iglesia de apariencia. Una iglesia, aleluya, que de labios me honra, dice el Señor. Pero que su corazón está lejos. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, hermano. Aleluya. Metidos en el Facebook. Metidos en la paganería. Metidos en todo lo que el diablo pone. Metidos en la idolatría. Metidos hasta en la borrachera, hermano. Metidos en todas esas cosas. Aleluya. Así se maneja el pueblo santo de Dios. Si Dios tuviera un escáner ahí, nadie pasara. Si Dios tuviera un escáner de verdad, hermano, nadie pasara. Pero gracias a la misericordia del Señor que, abogado, tenemos, hermano, para con Dios el Padre. A Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Si usted ha cometido pecado antes de venir a este lugar. Y Dios te recibe con la palabra. Aleluya. Decídete a seguirme. Abandona ese pecado, hermano. Aleluya. Una falda mojosa te va a llevar al infierno. Un hombre, hermano, por más que tenga ocho, seis, cipas, lo que sea, te va a llevar al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario abandonar el pecado, hermano. Es necesario abandonar todo lo que nos está deteniendo. Toma la cruz, hermano, y prosigue el blanco que es Cristo. Aleluya. 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 Nada más hay dos opciones, hermano. O es seguir a Cristo. Aleluya. O es seguir a Satanás. Aunque estés en la iglesia. O es seguir a Cristo. Aleluya. O es servir a Satanás. Aunque estés en la iglesia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que invoca el nombre de Jehová, hermano. No todo el que canta y usted lo ve ungido. Mi alma lava la gloria de Dios. Y usted lo ve, hermano. Aleluya. Bendito Dios con sus apariencias. Aleluya. Dios te conoce y sabe que te está tapando con hojitas de higuera. Dios te conoce. Ay, arrebéntala y alabasada. Dios te conoce. Aleluya. Que debajo de la falda trae el pecado. Que debajo de la falda trae el pecado. Ay, candalabasada. Ay, mi alma lava la gloria de Dios. Amén. 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 Y yo no vine a dañar su inteligencia. Pero vive Jehová, hermano. Aleluya. Bendito Dios que tengo que dar la palabra. Porque si no la doy. Aleluya. Después me esperan dos o tres días en cama. Aleluya. Cuando yo no he dado una palabra, Cristo me postra. Pero vive Jehová. Aleluya. Que aunque sea en cama. Pero cuando venga Cristo. Aleluya. Nos vamos con Él. Aunque esté enfermo. Aunque esté debilitado. Si está resuelto. Suena la trompeta. Ay, aleluya. Y nos vamos con Cristo. Esta mujer estaba resuelta. Ruk. Las dos venían caminando, hermano. Usted conoce la historia muy bien. Los niños lo conocen. Aleluya. El y Mileg. Su esposa. Aleluya. Malón y Kelion salieron de la tierra de Belén. Para irse a los campos de Moab. Porque en Belén no había comida. Vamos a ir a probar allá. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando regresaron. Aleluya. Ya venían con Ruk y Orfa. Porque sus hijos habían muerto. Su marido había muerto. Usted conoce toda la historia. La mujer venía amargada. Y ella le dijo. Aleluya. Bendito Dios. Salió pues del lugar donde había estado con ellas. Sus dos mujeres. Y comenzaron a caminar. Para volverse a la tierra de Judá. Las dos venían con ellas. Venían caminando tranquilamente. Caminando. Como hay pues muchos pueblos caminando. Pero llegamos a un momento. Que viene una prueba. Una circunstancia. Una enfermedad. Alguna situación. Una trampa del diablo. Aleluya. Bendito Dios. Y nos detenemos. Pero tanto hay gente que se detiene. Como hay gente valiente. Como hay gente que ha decidido. Aleluya. A seguir a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Porque lo sacó de los sanagosos. Lo limpió. Lo libertó. Ahora lo está usando. Aleluya. Y dice para sí mismo. ¿Acaso yo voy a traicionar a mi amado? ¿Acaso yo voy a traicionar a mi maestro? El que solo cosas buenas me ha dado. Aunque tú veas que todo el mundo se va de la iglesia. Aunque tú veas que haya una división. Que levante. Aleluya. El enemigo. A un hijo del diablo. Que comience a hacer división en la iglesia. Usted sea de los que se plantan y apoya a su pastor. Usted sea de los que se quedan. Que diga valiente se quedó. No de los cobardes. Que se van de la iglesia. ¡Ay, qué andalaya! Que se van de la iglesia. Aleluya. Y comienzan a hablar tonteras diciendo. Cristo no lo llamó. Cristo no lo levantó. Pero acaso eso no fue el pastor que te llamaba. Y te decía. Sal adelante. ¿Acaso eso no fue el pastor? Aleluya. Bendito Dios que Dios usó para levantarte. Aleluya. Pero ¿qué es lo que hacen, hermano? Mire, así le hacen al... ¡Ay, qué ibas! Una apuñalada, hermano. Aleluya. Dios lo me... ¡Ay, santo Dios! ¿De qué? ¿De qué salió eso? Vive Jehová que yo no vivo con ustedes. Aleluya. Pero la división al hermano está en las casas de Dios. Aquella casa que se ha mantenido por pura misericordia. Aleluya. Hay dos que tres maquinando ahí. Es que Dios no lo ha llamado. Es que Dios no lo respalda. Yo predico mejor que él. Yo evangelizo mejor que él. Yo levanto más pueblo que... ¡Calmate, hombre! ¡Hombre! Y aquí asolada, veis. Aquí andolada, ya lo vas a entender. Porque los tiempos son de Dios. David cuando se le dio la oportunidad de matar a Saúl, ¿no? Dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Así que si el diablo te está maquinando en esta hora, aleluya, meterle zancadilla al pastor, dile, diablo, no. ¡No! ¡Es mi pastor! ¡Y lo amo! ¡Oh, santo Dios! ¡Jaleluya! Noemí y sus mueras estaban caminando. ¡Jaleluya! Pero Noemí, ¡Jaleluya! le dijo a Orfa y a Ruga. ¡Orfa! Gente testaruda, hermano. Eso es lo que significa. El nombre de Orfa, los siervos no me dejan mentir. Son muy estudiados, aleluya. Gente testaruda que cuesta, hermano, liriar. ¡Jaleluya! El trabajo más grande, hermano, aleluya, de un pastor o de un líder, de las damas, ¡ay, santo Dios! De las líderes, de las damas aquí, en la directiva. Hay Orfa y hay Orfa y hay Ruga, ¿sabes? En la iglesia. Las hermanas ahí como que no quieren, pero yo ya he estado presidenta de damas y yo sé que hay más Orfa que Ruga. Hay gente que a usted le dice, amarillo, hermana, amarillo va a ser el color. ¡No! ¡No me queda bien! ¡Aleluya! Mira ese pleito que se viene ahorita, de los uniformes. Métanse una campañita de ayuno, líderes de mujeres. Métanse por ahí. Porque se levanta Orfa a opinar y no hace nada, pero ella opina. Orfa opina. Mi alma lava la gloria de Dios. ¡Oh, santo Dios! ¡Aleluya! Pero este día te puedes pasar de Orfa a Ruga. Es que hay oportunidad en la viña del Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Ay, papito, te amo! ¡Hay oportunidad en la viña de Dios! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ella les dijo, hijas mías, volvemos a sus dioses, volvemos a su parentela, busquen un marido, hijas mías. No les espera nada bueno conmigo. No les espera nada bueno conmigo. A Orfa ya se le había dicho la primera vez, lloró y dijo, no, yo me quedo contigo. Pero cuando vio la cosa seria, aleluya, bendito Dios. Y se le dijo otra vez, Orfa dijo, amén. Amén. No persisten. Aleluya. Se le dice, aleluya, bendito Dios. Se le da un consejo. Y a lo más rápido, amén, hermana, amén. ¡Fu! ¿No la viste ya? Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Orfa ya no la volvió a ver Ruth! Este, Noemí. La besó. ¡Ay! Dice mi pastor, cuidado con esos besos. Te júdate, Orfa, dice mi pastor. El amor no se dice, aleluya, te amo. El amor se demuestra con obras. El amor se demuestra apoyando al líder que tienes enfrente. Se me demuestra orando por tu líder. Se muestra aunque todos se vayan, pero yo me quedo aquí, aleluya, apoyando esta congregación. ¡Aleluya! Y mire, hermano, Dios me ha metido por ese lado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Orfa se fue. Pero Ruth, que significa amiga. Dale la mano a la amiga que tienes a la par. Dale la mano, caballero, al amigo que tienes a la par. Ruth, que significa amiga, le dijo, no. No me ruegues que te deje. Que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Donde quiera que vivieras, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me añada Jehová y aún me añada, aleluya. Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice, y viendo Noemi, que Ruth estaba resuelta a irse con ella, no dijo más. Hay mujeres, aleluya, que en el silencio le dicen adiós, aleluya. Lo que tú me mandes a hacer, iré yo. Donde quiera que tú me mandes, iré yo, aleluya. Tu decreto, señor, yo voy a cumplir. Alabado sea el nombre de Dios. Aún le agradezco a mi compañero, no le agradezco. Pero yo estoy resuelta, aleluya, a seguirte. Yo estoy resuelta a irme contigo. Yo estoy, hermano. Yo creo en mujeres que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Yo creo que hay pueblo que ama a Dios con todo su corazón, hermano. Aleluya. Elías se sentía solo, hermano. Muchas veces nos sentimos solos, pensamos que solo nosotros le estamos echando ganas. Que llaman en las campañas y oración, y vemos unos dos pelones, pero esos dos pelones Dios los quiere tener aquí, aleluya. Que vienen las campañas de ayuno y nos vemos, y por muchas veces el corazón se entristece, como se entristeció el día. Pero el Señor le dijo, me he preservado. Aleluya. Siete mil rodillas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay todavía hombres de Dios que quieren seguir a Cristo. Hay todavía hombres y mujeres de Dios que no le han dicho, a Baal me voy a postrar. Aleluya. Bendito Dios. Hay hombres y mujeres todavía de Dios. Hay pastores, ministros que no han vendido la palabra. No se han vuelto carniceros del pueblo. Hay hombres todavía de Dios. Yo lo creo, hermano. Usted conoce a su pastor, yo lo conozco. Y puedo dar fe y legalidad, aleluya. Bendito Dios que no se ha vendido. Y le hemos dicho al pueblo que el día que nos estemos vendiendo, que se vaya de ese lugar. Porque no queremos llevar gente al infierno. Si usted ve que su pastor se está perdiendo, váyase de la congregación. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¡Oh, aleluya! Pero todavía hay pastores de Dios que se guardan. Todavía hay mujeres y esposas de pastores que se guardan. Aleluya. Porque una cosa amarra al pastor es el testimonio de su mujer. Mi alma lava la gloria de Dios. Cuando un pastor está plantado en la brecha y quiere predicar la palabra de Dios. Pero la primera que anda en diablo de la iglesia es la pastora. O es la esposa del pastor, como usted le llame. Aleluya. Vota el testimonio del pastor. Por más que se quiera levantar, acá ya se lo está votando. Por más que se quiera levantar, hay quien soleve que enda. Acá ya se lo está votando. ¡Alabado sea Dios! Pero por eso le digo, esta es una decisión personal. Aunque usted cale a sus hijos con la palabra. Aunque usted cale a su esposo con la palabra. Aunque usted cale a su mujer con la palabra. Es necesario, aleluya. Bendito Dios que esa palabra sea dada y sea fluida. Aleluya. Bendito Dios, no se calle o no nos callemos. Porque nuestro hijo anda arrevesado en la iglesia. Que oiga por nosotros la verdad de Cristo. Aleluya. Porque si alguien más se la dice, nos ofendemos. Entonces párate como varón de Dios. Y como mujer de Dios. Y dile, hijo. Es merecer, aleluya. Que se enderece. Es que esto no es paquete completo ni combo que va para el cielo. Usted va a dar pollo, aleluya, y compra paquetes familiares. Aquí no. Dos estarán en una cama y será uno tomado y el otro dejado. Dos estarán en el campo, será uno tomado y otro dejado. Dos estarán en el molino, será uno tomado y otro dejado. Pues póngale al revés. Dos estarán, aleluya, en cualquier lado. En el trabajo, en la casa, en la sala, donde sea. El día que Cristo, aleluya, bendito Dios, venga. Si usted está bien con Cristo, se va. Pero si usted no está bien con Cristo, aleluya, se queda. Así que preparémonos, preparémonos, preparémonos. Porque un poquito, aleluya. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, aleluya. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel Seúl, se da su obra. Si usted hizo obras en la carne, se queda aquí abajo. Pero si usted hizo cosas en el Espíritu, volamos, volamos, volamos. Ay, que en Dalaía señalaba, volamos. Volamos, esta mujer estaba decidida. Esta mujer dijo, yo no me voy. Yo no me digas, yo estoy resuelta. No me digas que te deje, Noemí. Que no sé ni para dónde voy, ni cómo son las cosas. Pero lo único que sé, Noemí, que yo voy a caminar contigo. Así es muchas veces. Hay que decirle a nuestra familia, a nuestro esposo, a los que están, aleluya, en contra. Porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mi alma lava la gloria de Dios. Los hijos vendrán en contra de los padres. Las nueras serán en contra, aleluya, de las suegras. Todo mundo, aleluya, estará en contra de ti. Cuando tú levantas la bandera de Cristo en tu casa. Y ahora, ¿qué se te metió? Te lavaron el coco los jalolivias. ¿Qué se te metió, muchachos? Y ahora, ¿por qué ahora? Pues, ¿y de dónde, aleluya? Con esa falda tan larga, tan fea, ridícula. Mi alma lava la gloria de Dios. Una vez iba caminando, gloria al nombre de Dios, aleluya, en una calle de Virginia. Y uno de mis primos me dijo, Glenda, tú no estás tan vieja, pero mira qué horrible te ves. Como que mi corazón ahí quiso entristecer. Pero la otra impía que iba a la par mía le dijo, déjala. Ella ha decidido seguir a Cristo. Ya que tú ni yo no queremos seguir, déjala. Por más que le incomodes a todo mundo en tu casa. Por más que tu esposo, aleluya. Porque somos más las mujeres, aleluya, que caminan sin el marido que el esposo sin el esposo. Por más que el esposo le haya puesto un ultimátum. Es menester, obedecer a Dios antes que a ese marido. Es menester, darle la gloria al Señor antes que a ese marido, aleluya, bendito Dios. Ese marido no te va a salvar, aleluya. Ese marido se va a endemonear más todavía. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero a la hora, bendito Dios eterno, que estén cayendo las copas, aleluya. Bendito Dios esta tierra, aleluya. Bendito Dios, él no va a estar contigo para decirte, ven mamita chula, yo te voy a cubrir. Ey, bobarde, se va a ir primero, aleluya. Buscar a ver a dónde se mete. Sin Cristo, el hombre es un cobarde. Vaya así a Mateo. Y los amigos que están en este lugar, aleluya, desde ya no me cierre las puertas, ni le cierre las puertas a Cristo. Mira cómo me dijo, cobarde, no, espérame. Hermano, no necesito decirte, espérame, si tú conoces la palabra. Hay más gente caída, hermano, aleluya. Tú vas allá afuera, le dices, te quiero presentar a Cristo. No, yo ya sé, saben, más de la palabra que uno mismo. Le recitan los, todos los, aleluya, versículos bíblicos. Mira, yo tengo una batalladera con las citas, hermano. Yo me acuerdo de la palabra, pero la cita, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero hay gente allá afuera, pero para contender, aleluya, se sabe en la Biblia, sí, mire, ve. Si pudieran aplicarla al corazón, qué belleza. San Mateo, aleluya, bendito Dios, 11, 12. Gloria a Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, igual a valientes, lo arrebatan. O sea, hermano, que para seguir a Cristo, aleluya, aquí no cabe, aleluya, la cobardía. Para seguir a Cristo, aquí no cabe, aleluya, bendito Dios, el miedo. No cabe, hermano, aleluya, bendito Dios, que yo no quiero seguir. Bendito sea el nombre del Señor por la crítica, por la murmuración, porque el que es valiente se esfuerza. Porque el que es valiente, hermano, bendito Dios, aleluya, sale adelante con la ayuda del Señor. Si no, pregúntale a Juan, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Juan, aleluya. Voz del que clama en el desierto, amén. Preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas, sus sendas. Cuando ese hombre comenzó a caminar, aleluya, comenzó a predicar. Y le decía a todos esos fariseos hipócritas, generación de víboras, ¿quién os enseñó? Aleluya. Oír, bendito Dios, aleluya. Del juicio venidero, aleluya, bendito Dios. Comenzó a intimidar, aleluya. Comenzó a intimidar las tinieblas al mismo diablo. Porque se estaba levantando con una predicación diciendo, transmisos bienes, aleluya, bendito Dios. El cual no soy ni digno ni de tratar, aleluya, las sandalias de sus pies. Yo bautizo, aleluya, bendito Dios, con agua. Ay, qué bello. Pero él bautizará con espíritu santo y fuego. Él bautizará, aleluya, bendito Dios. Comenzó a incomodar las tinieblas, aleluya. Comenzó a incomodar a los fariseos hipócritas que veían ahí. Comenzó a intimidar a aquel que no quiere escuchar palabras de Dios en la iglesia. Comenzó a intimidar, aleluya, bendito Dios. Todos, aleluya, ese espíritu antagónico que se levantaba. Pero se metió con una hija, el diablo. Se metió con una mujercita. Que quería cortarle la cabeza. Se metió con Herodías. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aquella mujer se estaba metiendo, aleluya, bendito Dios, con el hermano de su marido. Y Juan cuando vio esta cosa comenzó a decirle a Herodes. No te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano, aleluya. Y aquella mujer se comenzó a incomodar. Y buscaba la manera de matar a Juan el Bautista. Y no encontraba, y no encontraba como, aleluya, matar a Juan. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hay mucha gente que le urge que salgas de la iglesia. Hay mucha gente que está buscando tu caída. Está esperando que te caigas. Aleluya, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová es tu Dios. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. Mira, hermano, aleluya. Hay mucha gente, hermano, desgraciadamente eso es así. Que tiene deseos, aleluya, bendito Dios, que no prosperes. Y yo no vengo a meter pleito aquí. No, no me malentienda. Porque hay gente de Dios. Pero Dios quiere descubrir, aleluya, artemaña del diablo en las iglesias. Aquí hay bastantes iglesias, aleluya. Dios quiere descubrir, aleluya, esa erodía que se ha metido. Aquí en Solabaya. Esa erodía, aleluya, que se ha metido, aleluya, bendito Dios, en los puertos altos de la iglesia. Esa erodía, esa erodía que se ha metido, aleluya, en la directiva de la dama. Esa hay quien Solabaya. Esa erodía que se ha metido, infiltrada en la iglesia, aleluya. Que no le agrada que prediquen, aleluya, de santidad. Que no le agrada que prediquen de los pecados ocultos en la iglesia. Que no le agrada, aleluya, que prediquen, aleluya, de santemesitas, aleluya, que ella está usando, aleluya. No le agrada. Herodías no quería oír palabras de parte de Dios. Herodías quería volarle la cabeza porque le estaban diciendo, ¡adultero! ¡Dale un aplauso a Dios! Mucha gente no le agrada oír la verdad. Mucha gente me está viendo raro ahorita. Pero yo dejo la palabra, aleluya, y me voy. Pero ahí se queda su amado pastor con usted. Y si esa verdad, aleluya, bendito Dios, aunque a usted no le agrade, la seguiré escuchando, aleluya. Porque yo creo que son varones de Dios. Yo creo que son varones de Dios, aleluya. Que saben trazar la palabra de verdad. Y aunque no le agrade, seguirán predicando. Porque el Señor, aleluya, los ha sacado de los dos en agosto. No para que estén callados, sino que para que proclamen la verdad de Cristo Jesús a las almas. Para que las almas no se pierdan, aleluya. Sino que procedan al arrepentimiento y a la salvación de Cristo Jesús. Mi alma lava la gloria de Dios, aleluya. Valientes necesita el Señor. Mujeres valientes. Este hombre, hermano, aleluya, bendito Dios, no cayó la palabra. Este hombre, aleluya, le gritaba a Herodes, aleluya, que se estaba acostando con la mujer de su hermano. Aleluya. Y esta mujer no se cansó hasta que mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Así muchas cabezas han sido pedidas en este lugar. Mi alma lava la gloria de Dios para exhibirlas en un plato. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y que mi Dios, aleluya, no pan de bosequía. ¡Va, va, 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 y solaya! ¡Va, va, 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 y solaba! ¡Va, va, 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 va! Dios está con su amada. ¡Dios está con la iglesia! Dios está con la iglesia, hermano. Dios está con la iglesia, aleluya. Levanta tus manos. Dios está contigo. Dios está con la iglesia, con su amada Las trompetas suenan hermano, pronto suenan, aleluya Pronto suenan las trompetas, aleluya Y mi Cristo pronto viene, aleluya Y anhela mi corazón caminar por esas calles de oro Anhela mi corazón, aleluya, divisar esos mares de cristal Anhela mi corazón que mi amado nos sirva, aleluya, bendito Dios Esas comidas preparadas, aleluya Yo no sé si tú anhelas, pero yo anhelo Yo anhelo estar con mi amado, aleluya, bendito Dios Aquí hermano, la situación se está poniendo difícil Los alimentos usted puede ver, aleluya, están altísimos Las hambrunas se vienen hermano Para yo creer en un Cristo de poder Mi alma alaba la gloria del Señor Que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas Viene por una iglesia que en todo tiempo sea en blanco su vestido Alabado sea el nombre del Señor para siempre, aleluya Esta mujer está decidida a irse con Cristo Esta mujer está decidida a volar con Cristo, aleluya Haz esa promesa en esta noche, hermana, aleluya Bendito Dios Si hay algunas situaciones ahí, aleluya Que todavía no has resuelto Si te está deteniendo la carne, aleluya Dile no a la carne Si te está deteniendo la vanidad este cuerpo, aleluya Se va desfalleciendo todos los días, hermana Esas curvas se van a caer, hermana, aleluya Vas a perder la salvación por esas curvas Vas a perder la salvación porque no quieres abandonar la vanidad Vas a perder la salvación porque no quieres abandonar la chuleta Mi alma lava la gloria de Dios Vas a perder algo tan grande, aleluya Que mi Cristo nos dio Cuando vino y murió en la cruz del Calvario Mi alma lava la gloria de Dios Solo porque no queremos abandonar, aleluya Los pecados de la carne, hermana, aleluya Muchas cosas que se mueven dentro de la iglesia Muchas cosas que nosotros como mujeres no queremos abandonar No queremos dejar, hermano, aleluya Bendito Dios Y queremos que el líder nos diga Si mamita, si vas a entrar al cielo Mentira del diablo Si no te arrepientes, te vas a quedar Mi alma lava la gloria de Dios, aleluya Es necesario, hermano, abandonar la carne Es necesario abandonar las costumbres que traemos de Egipto para acá, aleluya Es necesario dejarlas, amada hermana Alabado sea el nombre de Dios, aleluya Todas esas cositas que pensamos, aleluya Que no dañan, si dañan Dañan la grey Porque de aquí a este lado hay muchas miradas para este lado Y de este lado hay muchas miradas para este lado Abandonemos esa sensualidad, mi amada hermana Abandonemos ese tumbado Dejémoslo allá afuera ya, hombre Abandonemos esa paganería, hermanas Aleluya, bendito Dios Ya estamos hasta en un cargo Y no queremos dejar, aleluya Las cosas que nos atacan Aleluya, bendito Dios Dice la palabra del Señor, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Leuda toda la masa, como dice Un poquito de levadura Antes usábamos unos tacones así No, pues ahora le bajamos así No No Dile no a eso Antes eran así Ahora lo usamos así Así Alabado sea el nombre del Señor Y eso se ve en las iglesias, hermano Eso se ve dirigiendo el culto Eso se ve en mi alma Alaba la gloria de Dios, aleluya Tomando parte en el altar, aleluya Aquí no se puede subir paganería En este altar Mi alma alaba la gloria de Dios Si usted quiere seguir paganizada Pues no se suba al altar Te voy a decir algo Por ratos caemos mal Pero que, yo estoy decidida Irme con Cristo Esta lengua si quiere el Señor La calla hoy en la noche Ya no hablo más Pero me iré satisfecha Porque di todo lo que el Señor me dio Una vez una mujer dirigiendo un culto Bien sensual Con una falta Estereotipo tubo Estereotipo tubo Topada, 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 retopada Untada, mejor dicho Con unos tacones así No sé ni qué Aquí, vea Aquí más o menos Y ya voy a terminar Pero no me voy No me voy de aquí sin decir esto Así Y no es que seamos fariseos Aleluya Y nos creamos la mejor cocaucala del desierto No, eso es mentira Pero de que hay celo No hay celo No hay celo No hay celo No hay celo